Tres Squaroids Tres Squaroids Tres Squaroids Quizás Este como cerraron la puerta ¿Qué fue tu? Metí tremenda patada a la puerta Le trate de meter un piñazo a alguien Lo que hice fue meter una patada a la puerta No, no, que la cerrate Ah no, ese no fue yo Ah no, es el Es el y dibujiéndolo todo Vamos a ver Le da un shotgun Eddie Y escudos Hay gente aquí Vale, suave Eddie Para adentro Creo que se va ahí ¿Verdad a nosotros? ¿Verdad a nosotros? Este es el novio Aquí a la derecha Aquí hay gente que le estaban disparando Aquí hay gente que le estaban disparando Para la pinga, porque hay que Lootearle, apurar, porque como pinga esto No dejan coger las cosas Nos mataron de mi lado Este para la pinga, grima No Meringuía ¿Hm? Ah, los mató No, no falta No, 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 no No, 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 no Lo que no tengo es Escudo Yo tampoco Mira, escudo moral tipo Hecho Puby Ah, tengo que levantarme Y eso de levantarme Un escudo de manos ¡Ah, magnífico! Triple take Triple take ¡Vamos! ¡Deja la guarda! ¡Papa! ¡Suscríbete! ¡Venga, guay con lo estúpido! ¡Hail drone, si lo necesitas! ¡Mira el drone por el culo para dentro! ¡Mira para ti, mira! No, no tengo eso. Ustedes, probablemente. Tengo el 301 y... ¡Suscríbete! 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 ¿No ganamos más nadie aquí? No, bro. Aquí quedaron una pila de gente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pero para hacerle un lugar azul! ¡Yo no he cogido ni pinga, viste! ¡Suscríbete! 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 vamos a la casa esta de aquí enro tengo balas de chocon para hacer sopa f*** un hemlock viste por ahí f*** f*** hace falta un escudo bueno mhm no 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 mira que abajo hay una pila de loot no 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 mira 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 no 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 que ¿Quién viene? ¿Quién viene? Vienen. ¿No vienen más gente? ¡Eddie! ¡Sal de baja! ¡Baja! Sí, 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 me he desaparecido. Ven para acá adentro, ven para acá adentro. Estoy de acá adentro, estoy de acá adentro, al final ya. No me pude curar completo. Me milaron o me mataron. Con cuidado, no se tiran por adentro. Ya. ¿Qué hicieron? Metieron un túnel. ¿Por dónde está el huevo ese para tirarse para? ¿Dónde se fueron echando, tú crees? No. Imposible. Aquí hay un 3-0-1, Eddy. Oye, hago uno, estoy fine. Llegaron para abajo. El tipo que le matamos aquí en la escalera, ¿a dónde se murió? Un minuto. La caja está bastante cerca. La caja, se cae abajo. ¿Qué es el yo? ¿No hay una llave? Aquí, aquí para allá. La cosa es para allá, Eddy, güey. Se pica acá adentro. Optiques, aquí. A mi unity. Uf, esta sí me lo debí. Si me queda la Wisman. Si me queda la Wisman. Y un extender heavy mag es lo que me hace falta ¿Dónde fuimos? Vamos Estamos aquí al lado ¿Escucha? ¿Eres tú? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cuál eres tú? ¿Una granada de tiro? No, 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 vamos a tirárnoslo Uno, dos, tres Ah, es esta que está aquí abajo La gente se afuera, bro ¿Qué ratas en el mundo son? Una rata lo que son ¿Vas a lutear eso? Yo no tengo bala de heavy, bro Todo este tiempo no tengo bala heavy Necesito bala heavy No, no había ni pinga Voy a darle un poquitico Tengo 50 No, yo uso la wingman Con la wingman por lo menos Con la wingman me puedo defender un poco Llego en la wingman Tengo bala heavy No tengo bala heavy Tengo bala heavy Tengo bala heavy No tengo bala heavy Tengo bala heavy el río a mi tampoco entonces cogemos para la derecha aquí para arriba, subimos ahora por allá ahí adentro del túnel solo hay dos squados malos se mataron ahí mismo están tan allá adentro suave no te metiste, no te veo adentro suave edi esta solo no hay nada aquí todavía tumbé al rey quiero caer ahí voy al otro voy al otro espérate, con el wingman yo no puedo estar así viste yo tengo que estar un poco ahí hay otra gente hay otra gente si yo sabía, yo sabía oh my god estamos en B voy a pegar me voy a pegar de la through la la tengo que ser que sea está levantando, está levantando me estoy curando, no tengo vida, tengo un porciento voy para allá no va a salir nada con tiro eh, ganamos no jodas se quise hacer la linda y me hizo un... mira, mira, mira mira el jump pad mira el jump pad se quise hacer la linda y me hizo un 360 no, porque lo que pasó es que cuando ya se apareció yo le di por atrás ya cuando tú le dices ya estaba sin vía eh